¡Suscríbete al canal! Soy Flia Tamaco y hoy os traigo otra videoreseña. En este caso hablaremos de un libro muy cortito que es Fuera llueve dentro también de Antonio Tickele Di Stefano, de la editorial Montena. Se trata de un libro especial pues no es precisamente una novela. Narra las reflexiones de Antonio, el protagonista y autor de la obra, basadas en sus vivencias. Es un libro que rebosa frases hermosas sobre la vida, la amistad, el amor y la dureza del racismo. Comienza las primeras páginas con el corazón roto porque su chica le ha dejado por su mejor amigo. Antonio evoluciona positivamente y mejora su estado de ánimo con cada hoja del libro, cada carta, cada pensamiento de las relaciones que ha tenido. De las personas que han pasado por su vida y de los problemas que ha tenido que sobrellevar en una Italia racista. La verdad es que este libro ha sido todo un descubrimiento. Lo escogí como próxima lectura porque quería algo ligero y rápido de leer, por exámenes y demás, pero me llevé una enorme sorpresa con su estilo de narrativa. Me fascinaron todos los párrafos de este libro. Están repletos de frases hermosas que merecen ser enmarcadas. Lo recomiendo muchísimo. No paras de pensar que tiene toda la razón del mundo y de encariñarte con la manera de pensar del autor. Es inevitable. Le doy un merecidísimo 5 de 5 estrellas, el primer libro del canal con la máxima nota en una videoreseña. Y hasta aquí la videoreseña de hoy. Ya sé que ha sido muy cortita, pero espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like para tener otra reseña. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Marius, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si